¡Suscríbete al canal! Griselma, Mary, una cosa tan bella, yo pregunto, ¿cómo puede haber patulecos en el mundo? Pero Héctor, y no puede ser, no puedo ser yo, tiene que ser Griselma, cuando tú me miras a mí. Déjame darle un besito, déjame darle un besito. Ay, qué lindo. No se ponga celosa. No, está bien, está bien, porque acuérdate que yo, así era yo cuando yo tenía mis 35 años. No, si usted está precioso todavía, olvídese de eso. Bueno, por eso. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, Héctor, este conocido animador de televisión, aparente y alegadamente, fue al supermercado Selectos. Esto no va a decir, yo no he dicho casi nada, ¿verdad? Entonces, esto es, el supermercado Selectos es en Vistamar, eso es en Carolina. Sí, yo sé. Entonces, parece que el dinero no le alcanzaba para dar propina a los muchachos que le acomodan la comprita, etcétera, etcétera. O sea, como decimos, los que empacan la compra. Y entonces, Héctor, me están contando. Sí. O sea, lo que pasa es que en esto, el bagger, que se lo cuenta a la cajera. Ajá. La cajera se lo cuenta al manager. El manager se lo contó al carnicero. El carnicero se lo cuenta a la esposa. La esposa a la que le hace la suña, y la que le hace la suña me la cuenta a mí. Ajá. ¡Oye! ¡Qué! Eso es así. Esto no falla. Creo que le quedaban 30, 30, 35 centavos en perritas. ¿Pero qué es eso? Y entonces, aparentemente, le han llevado toda la compra y todas las cosas para allá. Y le ha dado 35 centavos de propina a dos de los muchachos baggers. ¿Pero cómo? ¿35 para dos? ¡He mencionado nombres aquí! ¡Ay, padre querido, 17 chavos para cada uno, pero qué cosa es eso! Tíralo al medio, Kumay. Tíralo al medio. No te vas a cambiar, ¿verdad? No te vas a cambiar. No te cambies. Mira que eso duele, papá. ¿Cómo duele? Voy a hacer que la semana que viene venga y diga, ¡yo puedo! ¡Oye! Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, Héctor, hablando de este... ¿Quién es ese? De este... Este es un conocido animador. ¿Pero quién es? Y según nos informa también, llegó un día, también llegó allá al supermercado de Héctor a dejar un dólar de propina al que le empacó la compra. Pero que no se fue Héctor sin antes pedir un regalo. Y le dijo al Mario, mira, negro, regálame un aguacatito. ¡Que diga el novito nombre! Pero... Eso es... Pero quién es. Mira Héctor, entonces ahora, ahora, este... Va y entonces, este... Porque él va cada rato, yo te imagino. Y entonces, pues lo que hace es, él mismo empaqueta la compra, imagínate. ¡Ah, él mismo! Qué bajón. ¿Quién es? He mencionado el hombre, Gil. No, tíralo al medio, porque eso es una miseria ese hombre, eso es una desgracia. Te digo el nombre. Dígame el nombre. Héctor. Sí, pero el nombre, el nombre, ¿cuál es el nombre del tipo? Porque la verdad que son un macetoide El nombre del animador Fíjate Héctor Dele que se va el show Se nos va, dele, dele, que es mejor ¡Oye! ¿Quién es? Señoras y señores, aparente y alegadamente El hombre está en precaria situación económica ¡Héctor Marcano! No, no, pero espérense ¡Que osinche! ¡Que osinche! ¿Viste eso Marcano? Pero así está, que cosa más triste Supermercados selectos en Vistamarca ¡Ordina! Marcano, hay que llevar un par de pesitos Porque los muchachos te dan tu salto Tú estás un poquito doblado Y no puedes, no puedes Estar cargando esos carros Le vas a doblar más todavía ¿Ok? ¿Ok? ¡Qué cosa más triste! ¿Viste? ¿Viste qué cosa más triste? Dos viajecitos más al supermercado y termina en silla de ruedas ¡No, pero... ¡No, pero... ¡Honinja!